Las tiendas asiáticas han llegado al mundo para ofrecer productos a bajos costos. Y aunque algunos de ellos pueden ser muy buenos, otros no llegan a serlo. Y hoy hablaremos de Shopee, la misma tienda que hace algunos años, Cristiano Ronaldo, incluso salía en los comerciales. Y ha ido ganando terreno, a grado que hoy es una de las tiendas que más venden todo el mundo. Y es muy común, en muchos videos que te podrás encontrar en redes sociales, que los artículos que compraron son totalmente distintos, o incluso inservibles. ¿Te gustan las historias de terror? Espero que sí, porque te voy a mostrar un metraje de un jersey del Newcastle United del 2003. El cual no solo fue una estafa, sino que incluso delatan el pésimo proceso en la elaboración del mismo, tanto en higiene como en construcción. El jersey, no es solo una pésima copia, al ser estampado, en lugar de cosido los escudos. Y estos son enormes. El cuello es muy pequeño, y difícilmente, alguien podría usarlo. Debido a que ahorca, incluso cuando te lo vas poniendo, truena todo. Y sería justo en ese mismo lugar, donde al darle vuelta, nos encontramos, con algo aún peor. Toda esa parte del cuello, está sucia. Y si vemos a detalle, hay algo rojo, que podría ser incluso, una gota de sangre. Que de ser así, hablaríamos de algo sumamente grave. Porque quizás, un trabajador de la fábrica, que podría no haber tenido mucho cuidado, y debido al pobre, o incluso nulo, control sanitario, podrían estar mandando un producto, que enferme al comprador. Así que hay una advertencia. En todos los productos comprados en Shopee, tienes que ser cuidadoso, y analizarlo parte por parte. Porque nunca sabes, cuando te puedes encontrar una sorpresa desagradable, e incluso peligrosa. Y si hablamos del reembolso, los mismos empleados de la empresa, difícilmente te van a dar una evolución. Y aunque te piden pruebas, de fotos y videos, y la respuesta siempre va a ser negativa. Sin importar cuál sea el problema, no te van a regresar tu dinero, y tienes que darlo por perdido. ¿Has tenido alguna experiencia, mala de productos en Shopee? Ponlo en comentarios. Si el video te gustó, dale like, y suscríbete a Villamelunes Show. Te invito a ver otros videos que te van a encantar. Corre a verlos. Te ha hablado Alex Victoria. Hasta la próxima, crack.